Y acá estamos reunidos entre familias, venimos entre familias y disfrutando del partido que jugábamos, está bueno. ¿En qué equipo estás? En Viento Norte. Bueno, ¿cómo les está yendo? Está yendo bien, ahí remontando. Bueno, ¿qué es lo más lindo? Entonces decía por ahí el ambiente que se genera acá, ¿no? Se genera acá, se juntan todas las familias, está buenísimo eso, se juntan todas las familias y todo. ¿Vos de qué jugás? De defensor. ¿Y un áspero ahí? Ahí, medio áspero. ¿No pasa a nadie? No pasa nada, nada, pero estamos, estamos, estamos jugando. Si queda alguna pelota tratamos de hacer un golcito. Sí, sí, olvídate, eso es lo que va tú. Por ahora yo tengo a mis hijos, o sea, mis hijas también juegan al fútbol y siempre los sigo a todos lados. Tengo chicos chiquitos que juegan en cremería, otros juegan ahí en Sporman. Están jugando en el country de acá de Roldán y son todos pibes que, o sea, nosotros fuimos humildes, he sacado pibes de la calle también que teníamos un club y después me dediqué a mi hijo. Bueno, un ambiente ideal, ¿no? Acá en los torneos del pueblo. Sí, por ahora sí. O sea, esto nos gusta a nosotros, a mí me gusta mucho porque juegan todos los, o sea, proyectan los jugadores grandes, chiquitos, juegan todo. Y le dan la oportunidad porque no hay otro lado de jugar y entonces le dan la oportunidad y estos son torneos lindos. ¿Y tus pibes están acá jugando? Sí, los míos. ¿En qué equipo están? Y están, acá tenemos, yo tengo cuatro jugando, cinco pibes jugando, ahora tengo dos lesionados y ahora, bueno. ¿Armaste el equipo? Sí, o sea, mi familia es numerosa, mi familia son 13. Mirá, ¿en qué equipo están acá en el torneo los chicos? Bueno, ellos los llamaron los galleros, los gallertos. ¿Y cómo les está yendo? No, está bien, están punteros, están punteros, siempre todos tranquilos, ellos juegan por el equipo, pusieron pibes, juegan, o sea, juegan mi hijo, los cuñados y son todos parientes. Gracias.